¿Qué mejor para asegurar el seguimiento vivo de la fotografía en el paso del tiempo que conseguir que las nuevas generaciones lo practiquen? Con esa idea, la asociación AFOSAN ha empezado a impartir un curso de fotografía en el Instituto José Cadalso. A lo largo de él se les explicará las distintas técnicas existentes, las diversas formas de hacer una fotografía, los numerosos tipos de cámaras que existen, etc. En definitiva, todo lo concerniente a este mundo de la fotografía. Toda esta información unida a la práctica quizá consiga que alguno de los jóvenes que van a recibir el taller termine haciendo de la fotografía su hobby y también podría llegar a ser su futuro laboral, convirtiéndose en un fotógrafo profesional. El presidente de la asociación piensa que ha sido una buena idea la creación de este taller. Bueno, pensamos en una forma que una de nuestras actividades debería ser el fomento, como es lógico, de la fotografía y que mejor fomento que donde hay jóvenes que pueden seguir después la tradición fotográfica. Por eso decidimos hacer un curso de fotografía en el Instituto, con idea de que los chavales supiesen técnicas, formas de hacer, tipos de cámaras, en fin, todo lo que conlleva la fotografía. Creo que es una buena idea, creo que ellos también lo agradecen y pensamos que esto poco a poco irá teniendo frutos y conseguiremos sacar alguno, que es otro fotógrafo, bueno de aquí, de esta aula. Imagino que será el primer nivel, ¿no? Sí, este va a ser el primer nivel, o sea, el nivel básico y consideramos que hay que empezar por un... hay que dar el primer paso para continuar después con lo siguiente. En un principio se va a empezar la enseñanza a un nivel básico para adentrarse en este mundo de la fotografía desde cero y si hay demanda y buena aceptación en próximas ediciones se irá subiendo de nivel y con ello de dificultad.